Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego que se llama The Amazing Crap Pots Club. Este es un videojuego chileno desarrollado por Astro Bar Games y Iwana Bee. Este juego fue lanzado el 8 de junio del 2024, hace poquito la verdad, y pues tiene una característica muy interesante. Es como de pelea, pero utilizando magia. Entonces nos puede hacer pensar un poco en los juegos clásicos de pelea, pero también en los juegos un poquito más al estilo, por ejemplo, Super Smash Bros., más o menos. Pero bueno, aquí les leo lo que dice Steam. Únete a los emocionantes, duelos mágicos llenos de acción. The Amazing Crap Pots Club lanza poderosos hechizos a otros magos para destruir la gran poción de tus oponentes. Entonces, hasta ahí, es lo que dice Steam. Voy a darle Enter. Esta es una demo, recuerden. Esto dice, intenta el modo historia, aprende a jugar el juego. Versus, bueno, vamos a opciones, a ver si podemos cambiar el idioma. Sí, me gusta. Pantalla, audio, controles. Listo, ahora vamos a jugar el modo un jugador. ¿Hasta dónde nos dejarán jugar? Historia, tutorial, ver créditos. Vamos a jugar tutorial, ¿no? Modos de juego. Score. La potencia de las balas no importa en este modo, incluso, ¿qué? Bueno, Moscoles. Vaya, vaya, supe que un nuevo mago buscó irse al Amazing Crack Pots Club, ¿correcto? Ese nombre muy chistoso porque Moscoles es un juego de palabras, ¿no? De músculos y mo de mu, o sea, de vaca, ¿no? Del sonido que hacen las vacas. O cierto, no hay nadie aquí. El mismo habla con el mismo. Vaya, vaya, así que tú eres el novato que quiere unirse al club. Sí, sensei. Jaja, no hay necesidad de formalidades. Solo debo asegurarme que sepa luchar como un verdadero Crack Pots. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien, entonces comencemos con lo básico. Intenta cargar un ataque. Y recuerda, mientras más lo cargues, más poderoso será el ataque. Ok, mantén para disparar. Wow, ok. Excelente. Golpear el frasco de tu enemigo lo llenará un poco dependiendo del tamaño de tu proyectil. Tu objetivo es llenar el frasco por completo para ganar una ronda. ¿Comprendido? Sí, señor. Estupendo. Ahora, tu oponente también puede dispararle a tu propio frasco, así que debes protegerlo. Si está cerca de un proyectil oponente, golpéalo para devolverlo. Así puedes contraatacar y el proyectil no llegará a tu frasco. ¿Entendido? Entendido. Ja. Por supuesto, nuestro amigo Domingarto te lanzará algunos proyectilos. ¿Proyectilos o proyectiles? Prepárate para devolvérselos. Domingarto, haz lo tuyo. A ver. Dice que con X devuelvo. Excelente. Ahí devolvió otro. Qué bien. Eso. Ya lo estás entendiendo. Así que usa todo lo que has aprendido para llenar el frasco oponente y ganar la ronda. Ah, también se pueden hacer rebotar los ataques. ¿Así lo puede devolver? A ver. Bien. Bueno, aquí creo que es solo un tutorial de cómo devolver esa nariz que... Ay, qué asco. Una nariz con mocos. Listo, una ronda ganada, ¿no? A ver. Buen trabajo. Ahora, ves esas pociones que acaban de aparecer. ¿Cuáles? Ah, ok. Sí, las que están flotando. Las veo. ¿Esas qué son? Son nuestras pociones mágicas de Crapots de edición limitada color azul celeste. Totalmente fabricadas con ingredientes naturales. ¿Y para qué sirven? Tendrás que conseguir una para descubrirlo. A ver. Bueno, eso fue fácil. Pero bueno, esas pociones son muy especiales. Tomar una te permitirá usar tu habilidad especial. Lo que te ayudará mucho en combate. ¿Habilidad especial? Habilidad especial. Se quedan... ¿Y qué es lo que hago? Ah, eso dependerá de ti mismo, amigo. Todo el mundo tiene una habilidad especial propia. Pero por suerte, por alguna razón, tiene la misma que yo. Ay, tan bobo. Puedes dar un puñetazo muy poderoso que te permite golpear proyectiles que te pasan por arriba. Es genial. Ahora inténtalo. Usa tu habilidad. A ver. Ah, eso es lo que permite. Como recuperar rápidamente los proyectiles que hay por ahí en... Perfecto. Ya verás que todos tienen una habilidad especial que ayuda de formas diferentes. Así que siempre presta atención cuando aparezca una de esas pociones. Pero llegó ahora la hora de ponerlo en práctica. Usa tus habilidades e intenta llenar mi frasco para ganar. Y no creas que te dejaré ganar solo por ser un novato. ¿Entendido? Quiero decir, Domi Garto no te dejará ganar. Creo. Y otra vez mirando. Debí buscar a alguien que me ayude a entrenar. Pero bueno, Domi Garto, haz lo tuyo. Ah, pero también puedo devolver los ataques. Ok, es que uno puede... Espera, una cosa más. ¿Qué pasó? Un último truco para terminar con tu entrenamiento. Ahora que peleaste por un rato, tu barra de ultimate está llena. Y eso significa que puedes liberar tu ultimate. ¡Wow! Pero espera, Sensei, ¿cuál es mi ultimate? Igual que con tu habilidad especial, tu ultimate dependerá de ti, amigo. O de mí, supongo. Tenemos el mismo. Pero ya, usa tu ultimate y lucha como un campeón. Presionando el botón ultimate. Con este. ¿Qué hace? A ver. Ah, claro. Ocupa mucho más espacio para devolver los ataques. Muy buen trabajo, novato. Eso fue increíble, Sensei, ¿cierto? Y es solo una pequeña demostración de lo que puedes hacer en el Crap Pots Club. Aprenderás mucho en el camino. Esto apenas comienza. Genial. ¿Me gané algo? Bueno, no. Pero puedes venir a practicar todo lo que quieras. Y podemos volver a repetir esta conversación. Que exactamente, de exactamente la misma forma, si hay algo que olvidaste. Qué bien. Nos vemos, Sensei. Ok. Vaya. Eso salió estupendo. Estas clases de actuación valieron la pena. ¿Cierto, chicos? No hay nadie, chicos. Debería llamar a alguien para la próxima. Muy buen sentido del humor, me gusta. Ahora sí, vamos a hacer la historia y a ver qué nos deja jugar en la historia. Capítulo 1. Rigel encuentra un nuevo desafío. Ok. ¿Y qué fantasma qué? Esta es la historia de Abracabial, Academia de Magia de Verdad. Alma mater de los más renombrados hechiceros que han marcado la historia por generaciones. Algunos han usado sus poderes para hacer el bien, otros para hacer el mal y otros solo por diversión. Nuestra historia comienza en un aula cualquiera de la Academia Abracabial, donde un nuevo joven mago, siempre listo para la batalla, todavía no sabe lo que le depara el futuro que lo avecina. ¿Ese somos nosotros? Profesor, como puedes ver, el Drang... Dracunculus vulgaris logra mezclarse en perfecta armonía con la cabeza inocente de un mamífero ebrio, creando así un grano muy fino capaz de sustituir el azúcar procesada. Y yo me estoy como durmiendo, ¿no? El gran Rigel ha ganado otra vez. Alguien le lanzó como una piedra. Ey, ¿qué es esto? ¿Una carta? Ah, era una carta, no una piedra. Rigel Antares. Ha sido elegido para el omnipotente desafío del Amazing Crap Pots Club. De aceptar el desafío debes ir al claro del bosque del parque de la escuela a medianoche. Te estaremos esperando. ¡Ja, ja! ¡Je, je, je, je! ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin han notado lo genial que soy. ¿Con qué? Así estamos. Prepárense su puesto Crap Pots Club. Se arrepentirán de desafiarme a mí, el gran Rigel. Rigel, estás gritando muy fuerte sobre tu puesto. Le dice... Briss... Briss... Brissedemus. Otra vez. Disculpame, señor Briss. Sabe si significa castigo para ti, ¿cierto, querido? ¡Ja, ja, ja! Seguridad tendrá que esforzarse mucho si quieres realmente, Rigel. Lo siento. ¿Es acaso él? Se ve resplandeciente. Ah, ¿estás seguro? Parece ser un completo cabeza de chorlito. Ja, te dije que sería perfecto para esto y parece bastante entusiasmado. Se ve divertido, me agrada su gorra. ¿Te gustaría darle la bienvenida, amiga mía? ¿Puedo? Oh, sí, me encantaría. Va a ser lo máximo. Los llevo esperando por tanto tiempo. O sea, tan solo ha sido tres meses y doce días desde que venía al club. Eso son muchas horas. Bueno, ahí está hablando súper loco y no me dejan ni detener la conversación. Bueno, ahí está Rigel. Muy bien, este debe ser el lugar. Estoy listo. Prepárense, oh miembros del Crapod Club. Porque yo, el gran Rigel, he llegado para aceptar su desafío. Juego, juego, juego. Si tu deseo es la perdición, monstruo, entonces yo te enfrentaré. Oh, ¿acaso escucho la voz de un retador? Revélate, enfréntate. Enfréntame entonces. Se llama Matilda. Sí, estoy tan honrada de que llegarás. Esto será tan divertido. Así que son ustedes los que me han desafiado. Nosotros te desafiamos. Lo siento, lo siento. Llegué tarde, ¿no? Ah, es Moscos. Pero mejor llegar tarde que no llegara en absoluto. No, jaja. Vaya, mucho gusto en conocerte, Rigel. Ahora, deja que nos presentemos. Mi nombre es Moscos. Y esta increíble y maravillosa criatura que tienes aquí es Motilda o Matilda. Hola, hola. Y somos miembros de The Amazing Crapods Club. Eso, Crapods. Uh, eres muy flacuchento. Amo tus estrellas. ¿Por qué tienes tan...? ¿Qué? ¿Acaso vienen del cielo? ¿Acaso tal vez eres tú una estrella? ¿Tu mamita venera una estrella? ¿O estás brillando bonito? ¿Te conté lo mucho hasta que colecciono? Bueno... ¡Ah, está hablando mucho, eh, Motilda! Dime. Recuerda que Rigel está aquí para enfrentarse a nosotros, amiga mía. Oh, cierto. De acuerdo, estoy listo para esto. Se ha declarado y aceptado un desafío por las antiguas tradiciones del Crapods Club. Que comience el duelo. Oh, Dios mío. ¡Sí, sí! Jaja, este es el espíritu, amiga mía. ¿Sabes lo que tienes que hacer, cierto? No. Aprenderás rápido, estoy seguro. Solo tienes que dispararle al garrafrasco de Matilda hasta romperlo mientras proteges el tuyo. Buena suerte. Bueno, escenarios. A Tico ha brillantado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, tan chévere la presentación de cada uno! ¡Ay, me lo devolvió el hijo de madre! ¡Ay, me lo devolvió el hijo de madre! ¡Ah, lo está súper fácil! ¡La vencí rápido! La cara que hace cuando le caen los mocos encima. Se supone que debo ganar, ¿qué? ¿Cuántos rounds? ¿Dos? ¿O uno? ¡Ah, se puso difícil. Vamos a sacar mi ultimate. ¡Ay, me está devolviendo todo! ¡Ay! ¡No! ¡De madre! ¡No! ¡Ay! Desgraciada. ¡Dos! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Le gané por poquito! En esta ocasión sí me estaba... ¿Qué? ¿Delayed? ¡Ah, es un efecto del juego! ¡Winner! Me falta de sus armas ser más efectivo con el poder de alcanzar el... Cuando están muy altas y volverlas. Sí, eso es impresionante. Eso fue tan divertido. Hagámoslo de nuevo. Sí, ahora es mi turno enfrentarte a ti, mi musculoso amigo. Sí, eso es algo que quiero ver. ¡Ja, ja! Lo lamento, chico. Quizás otro día. Ya es muy tarde y debemos asegurarnos que nadie nos descubra estando aquí durante la noche. ¡Buuu! Pero... ¡Pasaste la prueba! ¿Qué? Así es. Yo, como actual presidente del club, quiero oficialmente darte la bienvenida a ti, Rigel, al Amazing Crap Pots Club. ¡Eso! ¡Felicitaciones! ¿Estás llorando en la felicidad? Yo, amigos, no sé qué decir. ¡Ja, ja! Otro día, otra victoria para yo, el gran Rigel. ¡Ja, ja! Él es genial. Sí, cierto. Oye, Rigel. ¿Estás orgulloso ahora? ¿Eh, padre? Eh, búscame mañana en la cafetería. Tengo mucho de qué hablarte ahora que perteneces al club. Pero recuerda que debes mantenerlo en secreto, ¿de acuerdo? Pero por supuesto que mantendré en secreto porque yo... Lo digo en serio. ¿Entendido? Muy bien. Eso fue realmente entretenido. Pero, amigos, no se olviden que deben dormir ocho horas diarias. Los ustedes del futuro se los agradecieran. ¿Puedo agradecerles de vuelta? Pero, por supuesto. ¡Sí! Adoro las paradojas temporales. Nos vemos mañana, Rigel. ¿Eh? ¡Eso! Nos vemos mañana, mi fuerte amigo. Moscos. Muy bien. Esto se ve como una buena combinación de carbohidratos, fibra y proteínas. Tal vez debería agregar más rojo. Y magenta a mi ensalada. Oye, Moscos. Hola, Rigel. ¿Cómo va todo, amigo mío? Pensé que dijiste que debíamos hablar de esto en secreto. Oh, cierto. Casi se me olvida. ¿Cómo va todo, amigo mío? ¡Tan bojo! Increíble. No puedo ni dormir de la emoción. ¡Ja! Ese es el espíritu, mi flacuchento amigo. Pero debería ser más cuidadoso con tu salud. Dime, ¿has comido ya tus vegetales del día? Yo soy mis vegetales. Por supuesto. Y bueno, ¿qué otro miembro tiene el Crap Pots Club? Tenemos un miembro más de este grupo. Deberías estar por volver de su viaje a Rockensh pronto. ¿Rockensh? ¿Rockensh? Así es. Es un lugar histórico donde las más antiguas druidas crearon los hechizos más poderosos que conocemos en este país. ¿Es tan brillante? No lo es. Pero dejaron una receta de bollos de crema que es espectacular. Son súper ricos. Mósculos los hace todo el tiempo con crema vacuna y crema vegana, Matilda. ¡Ja! Y los espolvorea con palitos de colores. Suena fantástico. ¡Ja! Así es. Después de todo, son mi especialidad. Como ves, el secreto de su dulzor está en la dedicación y afecto que le pongo a cada uno. Oh, ¿acaso volvió la señorita Sadie? ¿Sí está de regreso? Eh, ¿quién? Estupendo. Sadie ha regresado. Señorita Sadie, ¿volviste? Hola Sadie, ¿cómo va todo? Bueno, ¿sabe hablar o...? ¡Shh! Oye, ¡ja! No te apresures, debe estar en una parte muy buena de su libro, nada personal. Y sigue leyendo. Bien, ahora sí podemos hablar. De acuerdo, Rijel, te presentamos a Sadie Millicent. Segunda al mando y miembro del Crap Pots Club. Segunda al mando. Entonces así tendrá que ser mi poderosa rival. Pues tú serás derrotada por yo. El gran Rijel. ¿Gran Rijel? Rijel, recuerda que los desafíos se hacen en secreto. Oh, ¿verdad? La señorita Sadie es muy fuerte. Quiere ver esa partida. Te ves como un espatapájaros que rodó en brillantina. ¡Ja! Así que reconoces mi poder. Podría ganarte mientras duermo, menso. Sadie, el vocabulario. ¡Ja! Esas son valientes palabras para alguien que ni siquiera se levanta de la silla. Hice a Poffy y la encanté para poder leer mientras camina. Estuvo, llevo estudiando el tapiz de la realidad desde que era una bebé. Y saqué primer lugar en el torneo de Wix. ¿De verdad crees que me vas a derrotar con un simple duelo? ¡Jo, jo! ¿Estoy escuchando un desafío? Dice Rijel. Sadie dice, sí, claro. Entonces yo, el gran Rijel, acepto tu desafío, gran hoja. Se ha declarado y aceptado un desafío por las antiguas tradiciones del Crap Pots Club. Que comienza el duelo. ¿De verdad voy a pelear contra Sadie? A medianoche, en el pasillo oeste. ¿Espera qué? ¡Ja, ja! Prepárate para tu perdición, mi rival. Soy tu rival, cerebro de rana. No creas que la dejaré fácil, gran hoja. ¿De verdad piensas que gastaré mi tiempo en...? Sí, esto va a ser divertido, dice Matilda. Y dice, moscos, ¡Ja, ja! ¿Qué forma de introducir a nuestro novato al club, Sadie? No habría esperado menos. Dice Matilda. ¡Duelo, duelo, duelo, duelo! Bueno, ya. ¡Sí! Sí, tengo que ver esto. Bueno. Llegó la medianoche. Bueno, hagamos esto rápido. Ya quiero irme a la cama. Comencemos, gran hoja. ¡Yey! Bueno. Esta es nuestra... Me gusta el diseño de Sadie. ¡Ay! Sabía atraparlas. ¡Las sabía atraparlas, hijo de madre! ¡Ay, hijo de madre! ¡Ah, ya entendí cómo funciona mi superataque! ¡Ay, no! ¡Ay, qué chévere! ¡No! 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 ¡Me ganó! ¡No! ¡Me van a caer mocos encima! ¡Ay, hijo de madre! ¡No! ¡No! ¡Ella sí está un poquito más difícil! ¡Esa vaina! ¡Eso era lo que yo quería! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le gané! ¡Por un poquito! ¿Qué efectos tan interesante es? ¡Ay, Dios mío! ¡Road 3! ¡Uy, la devolví! ¡Vamos, mandemos esa estrella gigante! ¡Ah, y la detuvo! ¿La desgraciada? Le voy a ganar ¡Gané! Para que aprenda ¡Uy, tan chévere ese efecto! ¡Gané! ¡Uy, pero casi! Casi, casi, casi ¡Pierdo! ¡Y estamos! ¡Otra victoria para yo! ¡El gran Rigel! ¿Puedo volver a mi cuarto ahora? Dice Sadi Tantas luces, dice Matilda ¡Wow! Ese fue un buen duelo, ambos ¿Bollos de crema para sí, verdad? Bueno, ¿tregua? ¡Por supuesto! ¡Tregua por ahora! Ni siempre cansada, amiga No lo arruines ¡Oh, Dios mío! Esos bollos de crema ¡Huelen increíble! ¡Ja! Muchas gracias, querida Sí ¿Cuándo los horneaste? Bueno, justo ahora En nuestro escondite, por supuesto Ustedes tienen un... ¡Escondite! Por supuesto Había un calabozo abandonado en el calabozo secreto Que estaba dentro del calabozo público de la academia Y con un poquito de esfuerzo Inauguramos la Casa Club de Crab Pots Club ¡Wow! Se ve genial Es muy conveniente el poder llegar tan rápido A pesar de estar tan escondida Estás en tu casa Tenemos un salón de descanso Un cuarto de lectura Gimnasio Biblioteca Y una pieza para disociar Si lo necesitas Esta es mi favorita ¡Ay! La cocina es una maravilla Tenemos un horno de seis platos recién estrenado Además de uno de leña Moldes de repostería Cientos de libros de recetas ¡Oh! Y mi dulce y hermosa freidora de aire ¡Ja! ¿Moscols? ¡Oh! Perdón También hay un baño ¡Qué genial! ¿Y qué hacen normalmente aquí? Bueno Pasar el rato Conversar Cocinar Lo usual Y proteger los pergaminos sagrados Dice Matilda Pergaminos ¿Sagrados? ¡Moscols! Matilda ¿Son reales? ¿Qué son los pergaminos sagrados? Como que yo no quería contar ¡Ups! ¡Ja! Nada importante Ciertamente ¿Puedo leerlos? No ¿Por qué? Razones Eso no justifica nada Bueno Quizás Matilda ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí Pero no sé si es legal Conseguir tanto plutonio ¡Ja! Lo estoy de nuevo ¡Ja! Vaya, vaya, vaya Que así sea entonces Si tú, Rígel el novato ¿Quieres conocer los secretos De Amazing Crap 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 Pots Club? Entonces deberás probar Que eres digno ¡Ja! ¿Es esto un desafío villano? Sadito ¡Ja! Aprende rápido amiguito Se ha declarado y aceptado Un desafío Por las antiguas tradiciones Del Crap Pots Club Que comience el duelo ¡Ah! ¿Me voy a enfrentar Contra Moscols? Ah, esto va a estar bueno Porque él sí es Moscols Y él sí puede saltar Y evitar mi... ¡Ay! ¡Ay, es tremendo! ¡Ay, no! ¡La está devolviendo! ¡No! ¡No! ¡Uy! Está bien tremendo Porque no lo alcancé A llenar más de la mitad Y es que el poder de él Recuerden que le permite A él esquivar ¡Ay! ¡La cagué! ¡Ay! ¡No! ¡Se me volvió a mí! ¡Ay! Va a usar la ulti Y de él que lo vuelve grandote Con eso me va Me va a volver todo ¡No! ¡No! Me fue para arriba Y no para abajo Más bruto Me ganó No, está muy poderoso este men Continuar Sí O sea, puedo ¡Ah! Puedo continuar en la pelea Vamos a ver si le ganamos De verdad Este A nuestro amigo Vaquita ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hijo mío! ¡Qué hijo perro! ¡Adiós! ¡Desgraciado! ¡Uy! ¡Venga perro! ¡No! ¡Uy! ¿Qué está haciendo? ¡Ay no! ¿Sacó la ulti perro? ¿Qué hijo? ¡No! ¡No se vale! ¡Ya lo tenía! ¡Miren! ¡Ya lo tenía por un pite! ¡Hijo de madre! ¡Desgraciado! ¡Adiós! 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 ¡Adiós perro! Eso le pasa Por desgraciado ¡Adiós! ¡O sol! ¡O sol! ¡No! 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 ay desgraciado y que loco esto ahhh desgraciado te voy a matar no, 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 no adios no, si este más me vuelve lo mismo venga perro esa era mi estrategia uy que bien le gané a la vaquita bueno al torito a la vaquita eres el mejor de lo que esperaba Rigel por supuesto porque yo uff si, si, si pero ahora es momento de soltar tus secretos porque yo el gran Rigel soy victorioso supongo que te lo has ganado todo tuyo amigo esos son algunos de los más poderosos secretos de nuestro club que han pasado por generaciones y generaciones de duelistas mágicos ahora como un miembro oficial de Crap Crap Pots Club te otorgo el honor de conocer algunos de ellos oh dios mío el que lea este pergamino apestará jajaja ¿es esto una maldición? jejeje si era una maldición ajá compadre eso nunca se vuelve aburrido ven aquí amigo vamos a limpiarte un poco que asco jajaja esto realmente es satisfactorio jajaja no te preocupes amigo es una iniciación común aquí deberías haber visto la cara de Sadi no es la palabra más y le haré comer tus piernas a las vacas y te haré mirar uff por el cielo y las brillantes estrellas ¿qué está ocurriendo aquí? Rigel esa voz RIGEL y Sadi también hasta Muscles ¿qué puede estar pasando para que dos de mis más desprendidos estudiantes estén involucrados con tan indecorosas actividades de estas horas? ay no oh no oh y mi preciosa y dulce Motilda ¿dónde quedó tu maravilloso brillo como para que estés en una situación así? hola señor Brice ¿qué está haciendo aquí? bueno pues antes de que nada arreglándote un poco oh querida tienes tus preciosas alitas cubiertas de polvo y mugre y después me los llevo a todos a detención claramente y sé que estás metido en esto RIGEL así que vuelve aquí en este instante no puedo irme a detención arruinaría mi hoja de vida intachable dice Moscles y RIGEL dice no puedo irme a detención mi hoja de vida no puede empeorar aún más dice Matilda yo quiero una hoja también dice Sadi solo corran tontos ¿dónde? a la cueva de los minijuegos ¡deprisa! ¡corran! ¿y qué tengo que hacer? ¿qué voy a hacer? ¡ay qué chévere! es solo es básicamente una plata no pensaba no pensaba que un juego así podría ser ¡no! me mató ¡ay! no puede ser no no puedo ser tan bobo ¡no! pero ¿qué estoy haciendo? esa vaina era lo que debía hacer ok ok entonces resulta que el juego no es solo de batallas sino también de ¡ay no! otra vez me mató tiene momentos de minijuegos tiene cierto efect cierta tendencia plataformera por decirlo así ¡no! es que todavía no le sé manejar el poder a este bicho mire lo hice hacia adelante cuando debía hacer hacia arriba y después hacia adelante esa vaina no porque no saltó lo suficiente ah porque solo oprimí el botón y no salte el primero y ahí sí para arriba esa vaina ¡eso! ¡no! 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 eso está muy difícil en la parte está muy difícil ¡ah! uso el hongo para rebotar pendejo ¿ahí esto que son mocos? ¡ay! eso me lentea ¡no! 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 ¡ay mocos! ¡no! ¡vague! 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 ah pero también recordemos que podemos impulsarnos la cagué ya entendí los hongos pueden ser de ayuda para coger impulso ¡ay! ya entendí pero los tengo es que golpear con la esta o si no paila ¡qué chévere! tiene minijuegos es el juego que cambian un poquito la dinámica ¿no? de la historia dice brisdemus ¡rayos! hay que decirlo estos jóvenes tienen algunos buenos movimientos pero aún tienen un largo camino que recorrer si quieren brillar con ellos ¡ja! pero ahí es donde hago mis mejores obras ¿no? ¡ja ja ja ja! bueno dice moscos ¡uf! ¿lo dejamos atrás? dice Rijel creo que sí ¡oh no! la señorita salí en esta se la llevó ¿qué hacemos? tranquila solo se teletransportó a su cuarto ¿está bien? oh cierto ella está genial esperen Matilda ¿reconoces este lugar? oh sí la sala de astronomía la sala de astronomía querida hice un sol con lentes de sol en alguna parte voy a buscarlo Rijel creo que te encantará esto ¿qué cosa? es un importante secreto del club y deberías saberlo ahora que eres un miembro oficial oh no caeré en eso de nuevo ¡ja! no te preocupes amigo esta vez no es una broma te doy mi palabra ¿y esa por qué? ¿y dónde puedo tener ¿y dónde pueden tener un secreto? este es un salón común ¿ves ese libro verde en el estante? ¿cuál de todos? el que dice teoría avanzada de contabilidad financiera tómalo vaya ¿qué es esto? el firmamento de los campeones rayos como nadie lo había encontrado nadie quiere tocar un libro de contabilidad tiene sentido verás amigo cada año en el solsticio de verano hay un evento en el que se decide quién será el próximo campeón de Crab Pots Club por más de un milenio los campeones han dejado su huella en este cielo para que todos los estudiantes futuros recuerden sus hazañas eso es increíble y más te vale acostumbrarte a ver mi rostro ahí entonces jaja bueno tendrás que derrotarme a mí también y no me voy a dejar ganar como la última vez espera esa figura es se parece al profesor Breeze ¿no? bueno parece que ese es el profesor Breeze dice ¿el profesor Breeze? ¿el profesor Breeze de Moos? en efecto lo es en efecto lo es ¡ah! jojo sorprendido de ver a un simple maestro siendo uno de los más distinguidos hechiceros de la historia del club ingenuos mis queridos ah sí recuerdo esos días sin preocupaciones retozando entre los pasillos y jardines mostrándole a los brutos del club como vencer con gracia con porte y a diferencia de la mayoría de quienes pusieron sus rostros en este firmamento yo lo hice con estilo entonces ¿no está aquí para castigarnos? no querido ahora no lo vale gracias al cielo estoy aquí para probar si son dignos de este legado un momento ¿qué? el desafío ha sido declarado Breeze oh Breeze ¿cuánto tiempo? buenas noches Clarence han pasado muchas lunas ¿no? ¿cómo está tu familia? muerta como siempre la hija mamá lo imaginaba no sabía que estabas en este cargo ahora hay que ganarse el pan de alguna forma además para serte sincero me cansé de estar embrujando los baños si eso suena como una excelente decisión viejo amigo eh disculpen oh cierto mi más sincera disculpas Clarence pero me temo que tendremos que ponernos al día en otro momento ¿de acuerdo? por supuesto se ha declarado y aceptado un desafío por las antiguas tradiciones del Crap Pots Club que comience el duelo que dibujo tan chévere esperan ahora soy yo y Moscruz contra Breeze Breeze solo o si contra Breeze me gusta el diseño de Breeze ay no 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 como va a ser que ese bicho nos va a ganar venga ay me tocaron andarle estrellitas chiquitas que medio le hagan daño vamos por la mitad se acabo el calentamiento que comience el espectáculo ay no que va a hacer que va a hacer este bicho venga jaja tenga perro es que está lanzando como viento eso hace que nos corramos pa que como que vayan más lento nuestras estrellas y todos nuestros poderes no no ah yo sabía que podía lanzar las estrellas en algunas direcciones no pero es que con ese efecto quien no venga perro no no este este vaca vaca chistoso ahí todo no cuando la se mi ulti ah no nos vamos a dejar ganar de ese caballo de ese de ese es como un unicornio no o es un caballo con poderes de Pinkie Pie venga 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 desgraciado ahí está pa que no joda eso bien vaquita que paso ah ahí empieza que con el poder ese picho que le da nos da mucha desventaja no ah si les puedo dar dirección a algunas balitas si les puedo dar dirección ay dios mio bien le ganamos a esa vaca hijo de madre digo a ese unicornio hijo de madre bueno empatados empatados tenemos que ganarle en este y voy a usar mi ulti en algún momento muy bien prepárense para el combate de verdad como que para el combate de verdad puede 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 cancelar varios venga vaquita haga algo ay no me lo envolvió no mi poder no mi poder bueno eso es una desventaja cuando manda varios porque vamos si te las puedes arreglar por ti solo no a mi solo porque no me saque la vaca no 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 dejemos respirar me toca lanzarle bolitas así chiquis ay dios mio me esta devolviendo ese bicho va a sacar el ulti algo me dice que lo va a hacer no no bicho hijo de madre no me vas a ahí es no adios ya basta es hora de terminar con esto ahora verás el verdadero significado de estilo no me va a lanzar la ulti no 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 que paso ah tiempo por tiempo pero me gano me gano por el tiempo por tiempo me gano no otra vez vamos a ver vamos a intentarlo este bicho si esta difícil hizo que es uno contra dos al principio no vaca pero es que usted como lanza esa miércoles na no no vaca haga algo que se tiene el puerto no esto miercoles no nos ganaron otra vez no 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 Y que chico de madre Es que rápido va de un lado para otro Y puede Miren Bueno, voy a empezar a sacar Ese poder raro ¡Eso! Porfa, porfa, no lo devuelva ¡Excelente! ¡Ay, por fin! Pero ahorita va a estar otra vez complicado Está muy difícil el segundo nivel O sea, el round 3, mejor dicho Ah, yo sabía que uno podía golpear ¡No! ¡Moscals! ¡Eso! No, no, no ¿Cómo que si puedo por mí? No, déjenme la vaquita en paz ¡No! ¡No! ¡No, este mal me devuelve todo! ¡No, esta abeja! ¡Atrápola! ¡No! 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 Ay, esa forma de perder No la había visto Bueno Hagamos la última vez A ver si con la vaquita Esta vez sí ganamos Que está así difícil ese Bueno, no sé si es un jefe Pero sí me preocupa mucho El nivel de ese jefe Lo que sí veo y que me gusta Es como en equipo, por ejemplo Se pueden hacer rebotar las ¿Las qué? Mis propios ataques Les puede devolver un enemigo Un amigo, perdón Los puede cambiar de dirección Eso me gusta No nos va a ganar ¡Pégale! ¡Pendejo! ¡Ganamos! 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 Bueno, eso nos da una ventaja Porque la primera ronda La ganamos ¡Uy, qué buena! ¡No! ¡No! ¡Sí, que sí se puede arreglar Rihel! ¡No, no! ¡No sea pendejo! ¡No sea pendejo! ¡No! 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 ¡Rápido! ¡No! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Voy por la mitad ¡Ay! ¡No! ¡Me está... Ah, es que desde abajo Me devuelve el aire ¡Eso! No, que ahora ¿Qué va a sacar otra vez? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Este bicho Venga, hijo de puerca ¡Tenga! ¿Qué, hijo? Ahí está su estilo, ¿no? Jodido fastidioso ¡No! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Adiós! ¡No! ¡Ay! ¡Me quedó un poquito! ¡Gané! ¡Gané! ¡Pero casi me mata también a mí! ¡Winner! ¡Sí! Lo que parece... ¿Qué le parece esto, maestro? Rijel, deberíamos irnos Mientras mi adversario se mantenga en pie ¿Yo qué? Ahora que perdió quizás nos lleve a detención de veras ¡A correr! Lo dejaste ganar, Briss Te conozco ¡Cojo! ¿Y qué te haría pensar eso, corazón? Llámame soñador pero creo que tienen potencial Además, como siempre digo Clarence no hay que aplastar a un diamante en bruto sino pulirlo hasta que revele su verdadero esplendor ¡Jeje! Nunca cambias Tú no eres quien para decírmelo ¡Estoy muerto! Está bien ¿Te me unirías para una taza de té mi fantasmagórico amigo? Sabes que nunca dejaría pasar la oportunidad, Briss ¡Ojo! ¡Qué alegría! Moscos, encontré mi dibujo estaba en esa carta astral de por allá No hay nadie Entonces se fueron todos Otra vez el fantasmita, ¿no? Y así Matilda se demoró dos días en volver a la casa del club y Rigel encontró un nuevo hogar donde probar sus habilidades crecer, formar amistades y principalmente para divertirse como siempre lo había querido Pero esta historia aún no termina pues el Amazing Crap Pots Club tiene otros miembros con sus historias que contar ¿Yo también? Por supuesto, querida ¡Genial! Adiós Se perdió de nuevo, ¿cierto? ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Mi fotito Capítulo 1 Rigel encontró un nuevo desafío ¡Ay, qué hice! ¿Le volví a dar en modo historia? ¿Qué hice? ¡Ay, sí! Dios mío me salto O sea, ya se terminó el... Ah, sí ya se terminó ya se terminó la demo Entonces, pues amigos míos muchas gracias por haberme acompañado El juego está divertido de verdad tiene un sistema de combate entretenido los controles no son tan complejos sin embargo hay que saber usarlos a favor ¿no? Entender las diferentes estrategias que se pueden hacer no solo con lanzar los poderes sino con las direcciones que le damos a las habilidades me gustó también esto de los minijuegos que están muy divertidos y bueno pues amigos eso es todo muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima en otro videojuego latinoamericano ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!